Este es un perfecto brownie para verendar a diario. Es muy fácil y además con ingredientes muy saludables. Quédate conmigo en mi canal, Recetas Fáciles Irene, que te cuento ya mismo cómo lo hago. En primer lugar, en un recipiente grande añadimos dos plátanos maduros y los machacamos con un tenedor. Cuanto más maduro esté el plátano, más dulce estará el brownie. Le añadimos los dos huevos y una cucharadita de esencia o pasta de vainilla. Mezclamos hasta integrar. Incorporamos ahora los ingredientes secos, que son el cacao puro en polvo, el azúcar, en mi caso he usado stevia pero puedes usar el endulzante y la cantidad que más te gusten, y una pizca de sal para resaltar el sabor del chocolate. Integramos de nuevo hasta que quede homogéneo. Echamos la harina de avena. Puedes usar otro tipo de harina. Incorporamos también el bicarbonato o lo puedes sustituir por levadura o impulsor químico. El bicarbonato va bien con los ácidos y con el chocolate funciona muy bien. Añadimos unas nueces picadas o cualquier otro fruto seco que te guste y mezclamos. Pasamos la mezcla a un molde. Yo he usado un molde de silicona que no hace falta engrasar porque es fácil de desmoldar y no se pega, pero si usas otro tipo de molde puedes engrasarlo con mantequilla y harina o forrarlo con papel vegetal. Decoramos si queremos con más frutos secos picados, virutas de chocolate o cualquier otra cosa que se te ocurra. Precalentamos el horno a 170ºC o 345ºF y cuando esté caliente metemos el brownie de avena y horneamos durante unos 30 minutos más o menos. Esto dependerá de cada horno. Lo mejor es que lo pinches para comprobar que esté bien cocido por dentro. Finalmente cuando esté cocido lo sacamos y dejamos enfriar sobre una rejilla. Decoramos si queremos un poco más y servimos. Yo le puse un poco de crema de cacahuete por encima. Lo puedes conservar en un recipiente hermético en tu despensa, también en la nevera que aguantará un poco más y si no lo puedes cortar en trozos y congelarlo. Así cuando quieras comerlo para el desayuno o la merienda lo sacas un rato antes y se descongela rápido y lo tienes listo y tan rico como el primer día. Un abrazo virtual enorme. Chao.